Araceli Arámbula, reconocida actriz mexicana, atraviesa un doloroso momento con la noticia del fallecimiento de su madre, Socorro Yaquez. La información sobre la triste pérdida fue compartida a través de las redes sociales, revelando que Socorro, conocida cariñosamente como Doña Soco y madre de Araceli, Leonardo Arámbula, habría fallecido durante el fin de semana. Condolencias a sus hijos y nietos. Noticia lamentable. Mi familia siempre la recordará con gratitud. Dios la reciba, expresó Adis Tuñón en un mensaje de pésame. Hace aproximadamente un año, la familia Arámbula también enfrentó la partida de Manuel Arámbula, esposo de Doña Soco. A pesar de ser madre de una figura pública como Araceli Arámbula, Socorro mantuvo un perfil bajo, alejado de los reflectores. Su dedicación principal fue contribuir en la crianza de los hijos de Araceli junto a Manuel. En la esfera familiar, Arámbula solía llamar cariñosamente Coquito a su madre, destacando la cercanía y afecto entre ambas. La privacidad ha sido una característica constante en la vida de Araceli Arámbula y su madre, Socorro, siguió esa misma línea evitando la exposición mediática. Rara vez se compartieron fotografías de Doña Soco en redes sociales, respetando la discreción en torno a la vida personal de la familia. La noticia del fallecimiento de la abuela de los hijos de Luis Miguel se suma la pérdida anterior de Manuel Arámbula, quien sufrió un infarto fulminante en julio de 2022. En ese momento, medios mexicanos compartieron la triste noticia, extendiendo sus condolencias y resaltando las cualidades de Manuel Arámbula como una persona maravillosa. En este momento difícil, enviamos nuestras más sinceras condolencias a Araceli Arámbula de su familia, esperando que encuentren consuelo y fortaleza en medio de la tristeza.